Dios le dijo a Noé, construyete un barco bien grande, va a estar lejos del mar. Y como nunca ha llovido, yo voy a hacer llover para que tú navegues en ese barco. ¿Cómo afectaría este llamado las decisiones de la vida de Noé? Acompáñanos en nuestro estudio diario Parabén. Lecciones de la Biblia, a continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Título para hoy, Noé halló gracia. Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Quiero que analicemos hoy, dentro del tema de la semana que es acumulen tesoros en el cielo, cómo un llamado de Dios y entender ese llamado cambia radicalmente la vida en cuanto a la toma de decisiones. Noé vivía normal y comúnmente, ahorrando para su casa, ahorrando para viajar, viendo crecer sus hijos. No sé qué haría Noé, tendría un buen trabajo, tendría dinero. Pero un día Dios lo llamó y le dice, Noé, construyete un barco y vas a estar predicando 120 años. ¿Qué podemos aprender en cuanto a los cambios necesarios de escuchar un llamado de Dios en nuestra vida? Punto 1. Quiero aclarar que el diluvio no es un mito, es una realidad. La palabra de Dios lo dice. Y hay muchas pruebas científicas, geológicas, que demuestran que hubo una gran catástrofe donde el agua llenó el mundo, como encontrar esqueletos de pez en el desierto del Sahara o esqueletos fosilizados de peces y de animales acuáticos muy arriba en las montañas, altas montañas. El diluvio fue una realidad. Segundo, llamado que cambia la vida. Entonces, todo el dinero que ahora Noé tenía, lo invirtió en cosas diferentes. Necesitaba muchos fondos. Podía pensar en su jubilación y vivir tantos años. Pero ahora el enfoque del dinero, el enfoque de su tiempo, el enfoque de su familia, cambió radicalmente. Todo por un llamado. La casa, los viajes, las inversiones, lo que iba a tener, todo absolutamente quedó enfocado en un llamado. Hay que salvar al mundo. Una orden que Dios nos dio. Punto tres. La fe y la gracia. No es cierto que en el Antiguo Testamento se salvaban por obras y en el Nuevo por gracia. Miren que aquí está ya incluida la gracia. La fe y la gracia son dos hermanitas que siempre van juntas. Somos salvos por fe y por gracia. Por fe, Noé creyó en la palabra de Dios. Y la gracia los sostuvo para obedecer. Conocer algo y hacer caso en el asunto de Dios requiere fe y gracia. Y las dos vienen de Dios. ¿Por qué Noé pudo concentrarse tantos años? ¿Ustedes se imaginan las burlas? ¿Ustedes se imaginan los científicos explicando? Nunca va a llover. Los pronosticadores del tiempo no existían. Nunca llovía. Solo subía un vapor de la tierra. No existía la más mínima posibilidad humana de que hubiera un diluvio. Pero Noé lo creyó por fe. Y fue salvo por fe. Y su familia fue salva por fe. Pero la gracia, que es el poder celestial que desciende, fue lo que sostuvo a Noé todo el tiempo. La fe existe por la gracia. Por la gracia tenemos fe. Así que, ¿qué llamado tendrías que escuchar de Dios para cambiar los propósitos y la dirección de tu vida? ¿Por qué no hacer tesoros en el cielo? Hablemos hoy con Dios y dígamelo, Señor, ayúdame a escuchar para qué me has llamado. Clarifica mi propósito. Y yo ahora empezaré a poner todo en el tesoro celestial. Oremos. Gracias, oh Dios, por la vida de Noé. Ayúdanos como nosotros a escuchar. Un llamado. ¿A qué nos llamas, Señor? ¿Qué quieres que hagamos? Y ahora enfocaremos nuestra vida en ese llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!